El doctor Aldo Cadena Sí, la cosa más... ¿Cuánto tiempo ya el Frente Líderes de...? Bueno, ya hemos ya, bueno, tres meses y medio, cuatro meses. Es una relación en la cual tú no puedes encontrar una persona, un buen deportista que no tenga buena salud. Ahí está la relación. Sí, y no puede usted tampoco encontrar buena salud en que no hace deporte, no hace actividad física, no permanece en recreación permanente. Entonces, esto es una complementación donde vas todo lo hago con mucha pasión donde quiera llego. Seguro, seguro. Pues por eso lo hemos querido invitar hoy, director, para hablar de esta temporada de fin de año. Porque Bogotá, por supuesto, se convierte en uno de los destinos de mayor atracción turística para quienes viven por fuera de la capital o incluso quienes vienen al país. Pues dentro de ese recorrido que hacen por Colombia está como destino obligado Bogotá. Y el distrito se ha preparado con un alumbrado navideño maravilloso y otras actividades que usted nos va a compartir. Me imagino que todo ya preparado porque de verdad son muchos los turistas que llegan a la capital. Alrededor de Bogotá, como tú decías, ya es un destino turístico. Seguro. Bogotá es la ciudad del país donde más turistas llegan. Este año nos visitaron alrededor de 700 mil turistas que llegaron vía aérea y terrestre del resto del país casi 7 millones de personas. Todavía aquí nadie supera esa cifra, pero el alcalde ha querido que Bogotá no solamente sea un destino turístico, sino que además también sea un destino cultural. Por eso la Navidad en esta ocasión, además de las luces tradicionales, que en este año tiene desde luego nuevas cosas, tenemos mucha, pero mucha cultura. Cultura significa que es que no solamente que usted salga y haga el recorrido de las luces, sino que cuando usted salga a las calles con su familia y visite los parques, visite las localidades, encuentre usted allí mucho arte, mucho teatro, teatro callejero. Nosotros vamos a tener en esta ocasión tres países que nos van a visitar, donde van a ser más de 30 presentaciones artísticas. Vamos a tener más de 36 grupos de teatros callejeros y tenemos más de 200 artistas itinerantes y más de 1.750 artistas que estarán directamente en las diferentes tarimas que tendremos no en las tradicionales plazas que hemos tenido, sino que las tendremos hoy descentralizadas absolutamente en todas las localidades de Bogotá. Eso es muy importante para nosotros. Llegarle a la gente, ¿no? Llegarle a la gente. A su sector. Claro, y que la gente vea el arte, vea cine pegado en las paredes, en las plazas, disfrute las plazas, mucha seguridad vamos a tener las plazas. Y sobre todo una cosa muy importante es que tenemos una coordinación absoluta con todas las instituciones del distrito y con la policía metropolitana. Entonces es un personal para dar seguridad preparados para ello y tendremos desde luego todo lo que hallamos será con profesionales que le permitan la mayor seguridad a las personas que van a asistir a todos estos eventos. Tan importante el tema de que la gente se sienta segura, la medida en que la persona se siente segura, pues va a disfrutar mucho más de lo que se le está ofreciendo. ¿Esa programación se reparte a lo largo del mes? Sí, vamos a repartirla. Te cuento varias cosas. Nosotros el día 28 hubo el encendido de luces en el parque, en la plaza Bolívar, el alcalde estuvo allí, hubo un coro espectacular de la filarmónica con los clanes de hidarte, que son niños de la barreada, que hoy cantan con la filarmónica. Es lindísimo eso. Y además ya después vino el encendido de las luces, hubo pirotécnicos, juegos, y tuvimos además la orquesta matecaña, la gente bailó mucho con ella. Tuvimos a los traviesos, que es espectacular ese conjunto, esa banda, y tuvimos al Checo Acosta, que nos trajo su carnaval de Barranquilla, adelantándolo ya para esta fecha. Se armó la fiesta de su conjunto. O sea, qué mejor manera de decirle bienvenido a diciembre. Eso fue la semana pasada, el viernes. La semana pasada. También llega el día de las velitas, tradicional día de las velitas. Nosotros vamos a hacerlo sin que la gente pierda sus costumbres, la gente quiere encender sus velitas. Vamos a estar ahí en el parque Simón Bolívar, principalmente, se va a hacer como el acto central. Allí hay un momento en que vamos, además de coro y música, le regalaremos faroles y velitas a todo el que llega para que haya un momento en que todos encendamos nuestras velas. Se apagará el resto de las luces, prendemos nuestras velitas, y entonces comienza otra vez a celebrarse. Ahí puede ir la gente con su familia, con sus hijos, días de familia. Con un plan familiar, totalmente. Y posteriormente vienen entonces juegos pirotécnicos. Decir que los juegos pirotécnicos, que es, podríamos decir, pólvora, pero una forma de pólvora segura, porque quien nos lo prende no es cualquier persona. Esa es una cuestión que lo está haciendo profesionales. Que garantizamos el hecho de que no habrá quemados ahí. Y terminamos, 10 de la noche más o menos, y la gente para su casa tranquila, esperamos que sean felices. El 11 vamos a tener un acto muy bueno, pero muy bueno es nuestra tradicional ciclo de nocturna. Este año va a ser el 11, a mí me encanta, yo la hago, hace ya varios años, va a ser el 11. 11, tenemos 85 kilómetros para que la gente se distribuya. La séptima, la voy acá, la 127, bueno, la 26, la 15, me imagino. La 15, entonces la gente estará en todo eso, que salga con su familia, lo disfruten. Y además habrá una cantidad de sitios donde tendremos paradas para que la gente disfrute de nuestras orquestas que vamos a tener en ese momento. Esperamos, tú sabes que en la ciclovía que ya cumplimos, el 14 de este mes, cumplimos 40 años de la ciclovía de Bogotá. Ahora, en esta ocasión, otro que tiene todos los domingos, un promedio de 1.400.000 personas que salen a tomar ese transporte alternativo y hacer de todas maneras ciclovía y ejercicios. Esperamos este año que sean 2 millones de personas mínimos los que estemos disfrutando las noches, que además estamos en unas buenas lunadas hermosísimas. Entonces disfrutemos, ojalá no haya lluvia, disfrutemos el día 11 de la ciclovía nocturna. Porque usted habla ahorita de pólvora y no quiero dejar pasar eso por alto. Una invitación muy, muy especial y de mucha conciencia para los bogotanos, para que ojalá al final de este mes podamos estar muy abajo en esas cifras de las ciudades donde se presentaron personas afectadas con pólvora, que disfrutemos de todo esto que se está preparando desde el instituto y desde el distrito mismo. Bueno, el año pasado disminuimos el número de quemados. Sí. Ojalá este año no tengamos un solo quemado. Qué bueno, Fernando. Para eso se están tomando absolutamente todas las previsiones por parte de todas las autoridades. Ya te decía, la pólvora está prohibida en manos de quienes son inexpertos en el asunto. Aquilo cuando hay juegos, pero técnico va a ser manos de profesionales. Único lo puede manejar. El problema que se presenta el quemado es porque hay irresponsabilidad del mayor. Porque el mayor ya borrachos, no sabe manejar la pólvora, se le da entonces por prender un aparato de esto. Y entonces terminamos con cuestiones para alimentar con nuestros hijos, etc. Porque las personas, por ejemplo, otros quemados es porque se descuidan después de la medianoche, dejan la olla encendida en el fogón, otro quemado. Aquí tenemos el hospital principal, hospital para quemados en el país, que es el Simón Bolívar. Pero ojalá los hubiéramos disupado en esta ocasión. No, está prohibida la utilización de la pólvora porque no es experto en la materia. Nosotros lo hacemos con quienes son expertos en la situación. Entonces la recomendación que estamos haciendo es, no utilice la pólvora, vaya y disfrute de los juegos pirotécnicos que vamos a hacerlo en todas las barriadas, en todas nuestras localidades tendremos, pero por expertos directamente. Recomendaciones que hacemos, no maneje si está con tragos, no lo haga, no encienda pólvora, nada, si está con tragos. Recomendaciones que hacemos en las altas aglomeraciones, vaya con su certificado de identificación, su niño también debe llevar su identificación por si se le pierde, no lo suelte, cuide, mire, oriéntese bien cuál es la salida, cuál es la entrada. ¿Verdad? Fundamentalmente esas cosas que son las que tenemos que tener en cuenta. Eso fundamentalmente y no tendremos ningún quemado. Yo quería, para finalizar, decirles tres cosas. Bien rápido. Decirles, hombre, disfruten en esta Navidad, además de los actos culturales que tenemos, vamos a tener estas orquestas. Tenemos a Pipe Bueno, Alejandro Palacios, Mr. Blatt, Alfredo Guterres, Las Estrellas, Alquimia, Giancarlo Centeno, Fenchi Castro, Yovari Ayala, Peter Majarres, Los 50 Joselitos, Martín Elías, Darín Martín, Jorge Ceredón, Jimmy Rivera, El Charrito Negro y El Binomio de Oro, todo gratuito en esta Navidad en paz cultural y humana. Pero tremenda nómina. Muchas gracias, doctor Cadena. Gracias por estar con nosotros. Éxitos en toda la ejecución de lo que se tiene planeado para la ciudad en este mes de diciembre. Y para ustedes, ojalá se lo disfruten y sin lamentar nada en esos eventos maravillosos y masivos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias al doctor Aldo Cadena, el director del IDRD en la capital del país. Vamos a hacer una pausa porque tenemos más invitados, tenemos noticias internacionales, información económica y más en Cable Noticias en la mañana. Volvemos.